Estamos grabando el disco con Pacto para mi canal, el Balú, para el famosísimo Mosco, el Tato, para el Cochiloco, para el Giovanni, el Whisky, toda la banda, pasionera de coraza. Ahora vamos a ir a una grabación, una de las salsas, ahora les toca el turno a las salsas, porque apenas estamos alentando motores, y lo queremos dedicar en este bonito disco para todos y cada uno de ustedes. Es más sabroso de salsa que como me encanta y me gusta, escucha el sentimiento, con sabor a pasión. Esas son de las salsas pasioneras, de esas salsas que le encantan y le gustan a mi canal, el famosísimo Tortas, Brandon Leyva, y los famosísimos Tortas, Producciones Yomomix, y mi granito, Ando Zabarra. La pasión es otro nivel, otro nivel. ¿Quién toca el chapaco? La pasión es otro nivel, otro nivel. Ahí no más, ahí no más. Estamos haciendo la música, estamos haciendo el sabor. Esta noche es... La pasión es otro nivel. ¡Escucha! ¡Buenas noches, bienvenidos! ¡Ay, no más! La pasión es otro nivel. ¡Escucha! ¡Esas noches, chucho! ¡Escucha! ¡Ahora la banda de la operación! ¡El sincana! ¡Venga, sabroso! ¡Venga, sabroso! ¡Venga, sabroso! ¡Venga, sabroso! ¡Venga, sabroso! la pasión ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Amor de Otoño Estamos arrancando Le estamos volviendo el sabor ¡Qué rico! Salón Madero Hoy con la pasión de los sonidos en México Fue a esa mañana y yo el atardecer Hoy en día llueve y yo soy mal Puedo ser tu padre y tengo a quien amar Del mundo tienes que aprender No te puedo amar ¿Cómo se llama? ¿Qué qué? Debes prepararte y disfrutar tu juventud Tú vas a ser feliz Más tú a mi lado Al tiempo encontrarás Tu enamorado No te puedo amar Todo el juego que me pides tú Debes prepararte y disfrutar tu juventud Mordir ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Hermana latina ¿Hoy con quién? La pasión es otro nivel ¿Cómo dice? Estamos arrancando Y dice Es la mañana y yo el atardecer Ajá Ajá La pasión es otro nivel El otro nivel El otro nivel El mundo tienes que aprender El sonido en la pasión Todo el juego que me pides tú Debes prepararte y disfrutar tu juventud Tú vas a ser feliz Más tú a mi lado Al tiempo encontrarás Tu enamorado No te puedo amar Todo el juego que me pides tú Debes prepararte y disfrutar tu juventud Qué bonita salsa Con sentimiento Y sabor a pasión Mi carnal y el whisky Y todos los 15 de Guanabara Cañando los baños En mi vida es otro Y mira cómo ha quedado mi piel Y me pides amor Pero es tarde Ya no puede ser Y tú el campeón Es la primavera Tu capullola rosa Es tu piel La aurora del día Que comienza Y ya el anochecer Lo has cumplido Veinte años Y esperas Que sea tu querer Tú debes comprenderme Es mejor retirarse A tiempo que perder Tú eres la mañana Y yo el atardecer Pero el día Tu herro y yo soy mal Puedo ser tu padre Y tengo a quien amar El mundo tienes que aprender No te puedo amar Todo el juego que me pides tú Debes prepararte Y disfrutar tu juventud ¡Venga lo bonito! ¡Sabroso! Chau, chau, mami No te puedo amar Con el juego que me pides tú Échale tantos Échale tantos Y es donde están los costos No te puedo amar Todo el juego que me pides tú Y toda la banda de lobrera Y dice Se va Y dice La pasión Es otro nivel Otro nivel En la ciudad Sonido la pasión Buenas noches El objetivo ¡Espirato! Gracias